A los 52 años apoya a Allende y firma un pacto de garantías constitucionales. A los 55 alienta la caída del gobierno que se comprometió a respetar. A los 56, desde el parlamento da legitimidad al derrocamiento del gobierno de la unidad popular. Durante los años más duros nunca se le escucha reclamar por los derechos humanos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Hoy, con más de 71 años, olvida su trágico y zigzagueante pasado para obtener votos del movimiento popular. No, señor Elwin, el pueblo no olvida tan fácilmente. La alternativa es otra. Lista E. Errazuriz.